En este vídeo te enseñaré cómo hacer un reel con el efecto stop motion en la que van apareciendo los elementos en la escena, sin que se vea la mano. Entonces, lo primero es que vas a necesitar poner un trípode, de tal modo que así no se te mueva la cámara cuando haces la transición de colocar los diferentes elementos, ¿ok? Entonces, haremos un stop motion donde van a ir apareciendo los objetos, pero no se va a ver mi mano en las escenas. Lo primero que haremos es abrir nuestra aplicación y vamos a entrar en Reels, lo voy a hacer directamente desde la aplicación. Ahora, puedes hacer esto también directamente desde tu cámara de celular y luego importar los vídeos, pero en este caso lo voy a hacer directo porque usaré el temporizador. Entonces, voy a elegir un filtro para darle un toque más creativo y eso es lo chulo también de grabar dentro de la aplicación, que puedes elegir los filtros que ya tiene Instagram, que ya tienes instalado por los stories o los filtros que quieras instalar. Entonces, eso hace también que se sienta mucho más orgánico la aplicación. Luego, voy a ir a la opción de temporizador para seleccionar solo unos segundos de los 15 segundos que tengo disponible. Entonces, voy a ajustar el temporizador para la primera escena, que va a durar 3 segundos, ¿ok? Si es mi guión, yo dije, ok, la primera escena dura 3 segundos, voy a poner el título y luego van a aparecer cada uno de los elementos y cada uno va a aparecer en 3 segundos. Una vez haga esa escena, dejo todo igual en mi set sin mover nada. Esto es muy importante en los stop motion, que nada, nada se te mueva. Y ahí comienzo a agregar mi segundo elemento, ¿ok? Y repito el mismo procedimiento. En caso de que se te mueva algo, por aquí o por aquí, que trataremos de que no, puedes usar la opción de alinear que tiene la aplicación, que te permite confirmar con la última toma que hayas hecho y poder alinear cualquier cosa que sea necesaria que se haya movido, ¿ok? Entonces, nada, procederé a repetir el mismo proceso. Colocar el filtro, activar el temporizador por 3 segundos, ¿ok? O los segundos que tú desees y empezar a grabar ya colocando mi segundo objeto, mi primer objeto, ¿ok? Luego repito lo mismo con el segundo y el tercer objeto. En este caso, como no tengo más elementos, simplemente va a ser un stop motion donde van a aparecer los 3 libros, voy a hacer que dejaré que el temporizador grabe hasta el final, es decir, que complete ya los 15 segundos. Luego, puedo venir a la fecha de la izquierda y puedo editar el tiempo de cualquiera de los clips. O sea, si siento que uno duró demasiado, como el último que sé que va a durar demasiado, una vez se ponga el texto, puedo acortar, ¿ok? Entonces, si deseas, puedes agregarle siempre unos segundos de más. Y luego ya puedes editarlo. Cuando estés lista, le doy a la fecha blanca de la derecha para visualizar el video completo, ¿ok? Entonces, una vez esté completo y que yo confirme que todo esté perfecto, simplemente ya puedo terminar de subir el video poniéndole los textos, poniéndole cualquier información que desee y ya subiéndola o guardándolo en borrador. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!